Muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os voy a enseñar un producto que me han mandado Bueno Es un paraguas Y viene en una fundita hermética La verdad que se agradece Por si llueve y guardamos el paraguas Y no queremos que se moje el coche O donde lo vayamos a dejar Pues trae una Una bolsita hermética transparente Además de ello Viene el mango protegido Con un plastiquito Y viene el paraguas A ver, en otra funda Más luego la funda de tela Que trae Y bueno, pues una vez sacado de la funda Vemos que la tela es normal Como la de cualquier paraguas El tamaño está bastante bien Y bueno, tiene un botón Aquí en el mango Que si apretamos el botón El paraguas se extiende Hay que decir que es un paraguas de tamaño medio No es excesivamente grande Ni tampoco excesivamente pequeño Lo suficiente pues para que nos cubra Y demás Como veréis El tamaño está muy pero que muy bien No se extiende más de alto Y ahora os enseñaré El sistema que lleva interior Bueno, para plegarlo Basta con apretar el botón Y el paraguas se plega Lo enrollaríamos Y presionando el mango Lo cerramos Sin ningún problema Bueno, os voy a enseñar Más de cerca El mecanismo que lleva Bueno, pues aquí podéis ver Más de cerca Las varillas son metálicas Y hay una cosa que llama la atención Y es que Dentro de Aquí dentro de cada varilla No sé si se apreciará A ver si puedo Enfocarlo bien Ahí Dentro de cada varilla Hay como Una especie de muelle No sé si lo veréis Bueno, imagino que sí Y nada Los muelles estos Que le dan más resistencia Y Y facilitan Pues eso El plegado De De lo que es el paraguas Y bueno pues Poco más que decir Que os dejaré un enlace En la descripción del vídeo Por si os interesa Que espero Que os haya gustado Que os haya servido Para ver Pues bueno Como es el producto Y para ver Pues si os interesa Comprarlo Lo dicho Nos vemos En un próximo vídeo Un saludo